A lo largo de su carrera Jimin del grupo de chicos BTS ha demostrado tener buen gusto a la hora de maquillarse ya sea en un evento o presentación musical. Entre estas obras de arte con maquillaje se han destacado algunas, y si quieres usarlo, es resaltaría aún más tu belleza. Los integrantes de BTS han logrado destacarse en diferentes ámbitos, tanto con su música como con su belleza, así como implementando diferentes estilos de maquillaje, inspirando a sus fans amantes de este arte. Aquí podrás ver los looks más sencillos y bonitos que ha lucido Jimin. En primer lugar está el maquillaje de ojos Efecto Ahumado, donde el ídol resalta su mirada con tonos marrones y negros y complementa este look con un lip gloss, logrando que no luzca demasiado lleno de producto pero a la vez con un toque diferente y deslumbrante. Estilo. También te puede interesar. Emilia Clarke agradece a Jason Momoa por protegerla durante las grabaciones de Juego de Tronos. Otro de los maquillajes más elogiados de la artista de K-Pop son los ojos con mucho brillo, utilizando sombras con colores más naturales y diferentes brillos repartidos alrededor de los ojos, como lo hizo en la siguiente imagen debajo de la línea de agua. El siguiente es un maquillaje muy delicado, con sombras marrones claras y una fina línea de lápiz de ojos del mismo tono sobre la línea de agua, complementando el look con un labial de tono natural con un sutil brillo. Finalmente, otro de los maquillajes que utiliza Jimin y que lo hacen lucir increíble ha sido el conocido maquillaje sin maquillaje, el cual se basa en un look natural y sutil, utilizando sombras de ojos de colores claros y un poco de rubor y labial de el tono más parecido de sus labios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!